Vamos a la televisión Pero ya todas las piezas que tiene son Ultimate Piezas que están al máximo Pero bueno, vamos a seguir mi gente Vamos a seguir, vamos a probarlo un poco Vamos a ver como responde el carro ahora Vamos a ver como avanza Me gusta muchísimo el sonido Y también les tengo una sorpresa Que creo que la van a ver en el título Y es que vamos a buscar el Supra Y también lo vamos a mejorar Ya me lo compré Incluso lo tengo parqueado allá En una de las casas Pero lo vamos a buscar y lo vamos a probar Vamos a ver como viene, que piezas trae Y lo vamos a modificar un poco Le pienso hacer el cambio de motor Pero hay algo Y es que el Toyota Supra viene con un 2J de fábrica Pero en este juego parece que no Porque cuando tú lo llevas al taller Te dicen que tienes que ponerle el 2J Entonces eso me molestó bastante Y en vez del 2J Le vamos a poner un V8 Y yo sé que muchos de ustedes van a decir Un V8 a un Supra Pero este tipo tiene que estar loco Y no mi gente Confíen en mí Porque al principio va a ser un poquito raro Pero cuando yo lo mejore al máximo Ustedes van a ver la diferencia Lo único malo de ese motor Es que suena feísimo Suena como si fuera un tractor Como si fuera un vehículo diésel Pero ustedes van a ver Que al final va a valer la pena Por algo le voy a poner ese motor Así que por más loco que se vea Por más rara que sea la idea Ustedes van a ver los resultados al final Vamos a seguir para adelante Miren como el carro avanza Esta configuración obviamente se la tenemos que cambiar Porque ya no corre igual Está mejorado al máximo Pero tiene la configuración vieja Entonces vamos a probarlo aquí Espérense antes de seguir Vamos a darle Miren como sale Antes salía mucho más rápido Porque la configuración que tenía antes Antes de tener las piezas al máximo Funcionaba mucho mejor Pero como quiera Ahí va a 300 y pico Pero en quinta Que antes llegaba más rápido Yo creo que en tercera Ya casi estaba en 300 Y ya en cuarta llegaba Y vamos a ver Para que ustedes vean las piezas que tienen Que ya no le falta nada Le voy a enseñar todo Pero vamos a ir manejando Creo que por aquí lo cogemos Miren un atajito Por aquí salimos al taller Vamos a darle Pero vamos a darle suave Porque allí adelante Fácilmente nos desbaratamos Y mucha gente va a decir ¿Por qué este tipo usa El botón de tracción apagado? Le voy a enseñar por qué Miren cuando lo prendo Miren como sale el carro Se muere Prácticamente se muere Pero miren ahora Cuando lo apago Miren ahí como sale Chequeen ¿Ven la diferencia? Es como que tiene más power Tiene mucha más potencia Y sale con mucha más fuerza El carro ¿Por qué es eso? Porque el carro es 4x4 Es 4WD Y por esa razón Hay que usar El botón apagado Bueno mi gente Aquí tenemos el carro Miren las piezas Vamos a ir rápido a esto Aquí tiene todo Ultimate Computadora Turbo Todo Ultimate Y está configurado obviamente La transmisión Se la cambiamos Y tiene todo Ultimate Aquí también menos El tanque de la gasolina Porque eso es lo único Que le sube peso Entonces le pusimos el primero Si yo pudiera quitarle el primero También se lo quitaría Porque ese No sirve para nada Entonces también en suspensión Tenemos todo al máximo Y también está configurado Y ya las partes de las gomas Son Racing Porque esa es la categoría Más alta que hay Pero los aros Los separadores Todo eso está Ultimate Y nos vamos de aquí Vamos a darle mi gente Miren ahí como sale Está bien Está bien Pero obviamente aquí no hay calle Entonces vamos a salir por aquí atrás Y vamos a salir a la principal A la que está allá atrás Y por ahí nos vamos Vamos a probarlo En una calle Que realmente se pueda Porque aquí no puedo acelerarlo mucho Miren ya ahí se me acabó la calle Dame a ver Por aquí a la derecha Aquí a la izquierda Y ya salimos Aquí atrás Yo me sé el mapa completo Así que tranquilo Conmigo ustedes no se van a perder Mirenla aquí Aquí si le podemos dar para arriba Durísimo Vamos a probarlo aquí Ojo Esta no es la configuración final Porque Lo acabo de mejorar hoy Y para hacerle la configuración final Hay que durar bastante tiempo Y por lo menos Uno Dos O tres días Buena esa Me comí esa columna Y por qué que no Todavía no lo sé controlar el carro Todavía no puedo controlarlo Pero bueno Sigamos Eso no es nada Un choquecito al año No hace daño Seguimos aquí Si lo cogemos bien Porque si no Nos desbaratamos En cuarta Y todavía no ha llegado a 300 Aquí está malísimo Todavía le falta mucho Hay que configurar muchísimo Ay, 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 ay Casi, casi Entonces vamos a darle derecho Ahí va 390 400 Mi gente En sexta 400 Espérense Que casi no puedo ni ver Los números Llego a 400 Eso sí yo sé Yo sé que llego a 400 Pero casi no puedo ni ver Porque si no me desbarato 407 Alcancé a ver ahí Vi 407 Esta configuración Está bien Pero no tiene arranque Al momento de salir Y es buena Pero a largo plazo Ya cuando el carro Ha desarrollado Pero todavía a 400 Muy poco Porque antes de mejorarlo Al máximo Yo llegaba a 413 Entonces ahora está llegando A 407 Pero en sexta Y antes yo llegaba En quinta Entonces todavía le falta Pero vamos a dejarlo así Vamos a buscar Supra Porque vamos a hacerle Varias pruebas Y vamos a ver si de verdad Vale la pena Y aquí lo tenemos Mi gente Por fin tenemos El Toyota Supra MK4 Pero lamentablemente Ese sonido Se va a dañar En un momento Cuando le cambiemos El motor Ese sonido Se va a ir Por el suelo Y va a sonar Como si fuera Un tractor Vamos a ver Más adelante Cómo lo hacemos Y ya cuando yo lo termine Como hice Con este R35 Lo que estábamos Usando ahorita Ya y si Yo les voy a explicar Por qué le hice El cambio de motor Por qué le voy a poner El motor V8 Y ustedes me van a decir Ah es verdad Tenía razón Pero por el momento Parece Una locura Bueno mi gente Ya llegamos al taller Mírenlo aquí Ay 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 Por fin tenemos El Supra Pero aquí Lo que vamos a hacer Es a pintarlo Le quiero dar Un color rojo Este Yo lo compré Con este body kit Y realmente Les recomiendo este Porque de todos Los body kits Que hay en la tienda Este es El mejorcito Entonces Hay algunos Que son buenos Pero otros No tanto Hay uno que me gustó Muchísimo Que es el último El que vale 101 moneda Está durísimo Pero entonces El frente Parece No sé qué Parece una podadora Una máquina De esa rara De cortar El césped Entonces por eso No me gusta Y este body kit Que trae El amarillo Como está Miren ahí Miren que feo Se ve eso Miren 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 Es que parece otro carro Parece un Nissan Así no Entonces Le vamos a dejar El amarillo Entonces Vamos a pintarlo Le vamos a hacer Algunos cambios Y yo voy a poner El resultado final Para que ustedes vean Y bueno mi gente Ya lo pintamos Pero tengo media hora Buscando uno aro Fácilmente le dejo Lo aro que trae De fábrica Yo creo que Es un aro también Entonces se lo vamos A dejar así Y le vamos a dejar También el mismo color Que traen Así lo vamos a dejar Ahora si Vamos para la calle Así es como se ve el carro Y vamos a ver Como se ve En la calle Y bueno mi gente Así se ve el Supra Lo dejé lo más Original posible Porque ahí había Unos body kits Que el carro parece Una nave De volver al futuro Pero no Lo vamos a dejar así Bueno Tenía que rayarme el carro Miren como se ve Por dentro Hasta aquí No apreciamos Todo el carro por dentro Simplemente el tablero El guía Y una parte De lo que es el cristal No la vista del chofer Pero no se logra ver Todo el auto Por dentro La verdad Que la conducción De este auto En comparación Al R35 Es demasiado buena Una diferencia increíble Obviamente este es Un carro trasero Se controla Yo diría que mejor Porque el otro Es 4x4 Entonces como Más incómodo Incluso para doblar Si tiene mucho agarre Pero no es un carro Como que tú te sientas cómodo Parece más como un 4 wheel Pero este si Que tiene una conducción Bastante buena Y eso va a mejorar Muchísimo más Cuando vayamos Ahora Y le compremos Todo lo que va a ser Todas las piezas De suspensión Ahora si Estamos aquí Déjame ver El taller está para acá Y ahora si vamos a ver Que pieza le vamos a poner Pero lo primero va a ser El cambio de motor Eso es Si o si Y tranquilo No se asusten Que ustedes Al final van a ver El resultado De por qué Le voy a poner El motor V8 Miren como se ve Ese carro Mi gente Miren eso La verdad Que dejarlo así Original Fue lo mejor Que yo hice Y bueno Miren aquí Las piezas Que trae el carro Obviamente Con lo que es La oferta De la tienda Si lo compran De fábrica No va a traer Todas estas piezas Aquí hay piezas De todo tipo Hay tanto sport De calle Como racing No hay ni una Que sea ultimate Y como pueden ver El carro No viene configurado Todo eso Tenemos que moverse Lo nosotros Pero eso será En otro video Porque en este Yo no lo voy a configurar Sino en otro video Que hagamos Esto simplemente Será para cambiar El motor La transmisión Y algunas piezas Miren las piezas Que trae la transmisión Pero obviamente Yo se la voy a cambiar Simplemente Las estoy enseñando Porque eso es lo que trae El aligeramiento De peso Está en lo que es Racing La aerodinámica Delante no tiene Y la de atrás Es de calle No trae tanque De gasolina Eso es bastante bueno Pesa menos Y aquí Si que ya hay Piezas Que valen la pena Así que si ustedes Se van a comprar Este carro Lo mejor es Comprarlo En la oferta Y no desde cero Porque en la oferta Si que trae Varias piezas Que valen la pena Ahora si mi gente Si le damos A la transmisión Le vamos a poner La de 6 cambios Deportiva Le puedo poner La de 7 Pero esto no es Para drift Entonces vamos a ponerle La de 6 Aquí se la ponemos Y también le vamos a hacer El cambio de motor Aquí hay varios motores Obviamente le va a dar Estadística roja Porque ya Está mejorado Es el motor Es el motor que trae De fábrica Pero si ustedes Compran el carro Desde cero Va a venir Mucho mejor Y ahí si van a poder Ver las estadísticas Miren el motor 2JZ Que este es El del Supra El motor original Entonces Si es un Supra Para que hay que ponerle El motor del Supra Otra vez Se supone que eso Ni siquiera Debería estar ahí Pero bueno Está bien Entonces le vamos a poner Este El motor V8 Porque este es El que queremos Va a sonar feísimo Yo sé que va a sonar feísimo Pero miren Todas las estadísticas En comparación Al motor 2J Del Supra Es demasiado La diferencia Y además Es un juego Simplemente lo que buscamos Es Mejores estadísticas Por eso le vamos a poner El V8 Aunque suene Como un camión Aunque suene feísimo Ahí está mi gente Ya se lo pusimos Ustedes van a ver Ahorita que va a sonar feísimo Pero eso no importa Yo asumo ese riesgo Y aquí No trae turbo Pero yo creo Que le podemos poner El turbo Stop Simplemente Para que suene Un chin Como que tiene un turbo Le vamos a poner El primero Vale 2000 Ay mi madre No 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 Pero fácilmente Yo me arrepiento Si yo no hubiera sabido Con el propósito Que yo le cambié El motor Fácilmente yo digo No ya lo dañé No pero eso Simplemente es Algo que yo pensé Lo pensé bastante No sabía si cambiarle El motor Por el 2J O el V8 Pero al final Con los cálculos Que yo hice Y en base a estadísticas Comparé todas las piezas Con este carro Yo me preparé Un poquito más No fue igual Que el R35 Que simplemente Lo compré Y comencé a mejorarlo En el camino Con este no Este carro Yo fui anotando todo Y lo hice Un poquito más detallado Como había dicho En varios videos Anteriores Ey pero miren Que bien se controla Hola señores Esto se merece Un premio Suena feo Pero se controla bien Y no está configurado Bueno vamos a seguir Entonces como le dije Este carro Yo vengo en varios videos Anunciándolo Que me lo iba a comprar Que lo iba a configurar Al máximo Que lo iba a mejorar Y todo ese tiempo Yo he ido anotando todo He ido anotando todo Lo que le voy a poner Que le cae mejor Que no El V8 Era la mejor opción Bueno y ahora Estoy de camino Porque quiero probar el carro Suena feísimo Me está desesperando Ese sonido Casi casi Estoy bajándole el sonido Al juego Y jugando sin sonido Pero bueno Hay que aceptarlo Entonces estamos del camino Porque quiero probarlo Quiero ver Si por lo menos Llega a los 300 Entonces Yo imagino que si Este tipo ¿Qué estás de ahí hermano? Ah pero el vuelve y me choca Ahora si No pero esto increíble Vi una caja La cogemos Y ahora si Mi gente Vamos a probarlo Vamos a probar el carro Porque quiero ver ya El resultado Simplemente Cambiando pieza No le hemos Configurado nada Que con la configuración Es como si tú lo mejoraras Arriba De una mejora Y como el doble Entonces Sin configuración Simplemente tenemos Piezas buenas Y ojo Que no tiene todas las piezas Que ustedes vieron Que simplemente Fueron algunas Del motor Simplemente tiene Lo que es La computadora Y después Más Nada Entonces mi gente Ya iba a 200 En cuarta Va bastante bien Yo lo veo bien En quinta 2.45 Vamos en una curva Por eso me ha subido más Y choqué Ya choqué Buena esa Yo creo que tendríamos Que pararnos Desde cero Para ver en realidad Lo que va tirando Pero vamos a seguir Así no importa Hasta que él no llegue A los 300 Vamos a ver si llega Yo quiero ver si Por lo menos llega a 300 Porque Si llega a 300 O se acerca Es una buena señal Si se acerca Un poquito Por lo menos A los 300 kilómetros Por hora Es porque vamos Por buen camino Y ahí va A 267 Pero todavía Eso no es suficiente Yo sé que él puede Tirar un poquito más Vamos a ver Vamos tú puedes Sumbra Tú puedes Vamos a ver aquí Si no yo creo que Vamos a tener que darle Para atrás Vamos a tener que darle Para el otro lado Porque ahí es mucho Más cómodo En esa subidita Obviamente Él no va a tirar A los 300 Entonces vamos a probarlo Bajando Ahora sí Vamos a darle Para el otro lado Vamos a ver Si no llegamos aquí Hay que botarlo El carro Debe llegar Por lo menos Por lo menos A 280 Y ahí va En cuarta 200 230 240 Con 40 Yo me conformo 250 Ay 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 260 Casi Por buen sexta Vamos vamos Párense Párense Que es una curva Le damos aquí Aquí sí Tiene que llegar Por lo menos A 270 Vamos a ver Metemos nitro 270 Ay ay 280 280 290 Mi gente Será que sube otro Chin Esperense Deje que el nitro Sube un chin Vamos 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 299 295 296 297 300 Mi gente 303 305 Kilómetros Bárbaro Llegó A 306 No Pero Que tan Ítido Ahí Entonces Muy Bien Esto Sobrepasó La expectativa Que yo tenía Bastante Bueno 306 Kilómetros Por hora Simplemente Haciendo el cambio De motor Poniéndole piezas A la transmisión Haciéndole el cambio De transmisión Obviamente Y también Poniéndole la computadora Las demás piezas Las piezas De suspensión Eso no te da velocidad Simplemente Yo se la puse Pero no es Que eso me subió 500 caballos De fuerza De golpe Así que tranquilo No le echen la culpa A eso Bueno mi gente La verdad Vamos a probar Un chin En drift No podemos Irnos Sin probar Un supra En drift El que no pruebe Un supra Haciendo drift No lo ha probado Bien No lo ha manejado Bien Entonces Espérense Vamos a ver Miren 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 Con el motor V8 Haciendo drift Y sin configurarlo Ya ustedes saben Cuando esto Este es real Bueno mi gente Eso es lo que Le hemos hecho Al supra Obviamente Serán más cosas Lo vamos a probar Ahora en la calle Ya ustedes saben Cómo se ve el carro Tengan fe Porque cuando lo mejore Al máximo Ese motor V8 Va a dar buenos resultados Yo pensaba Que ni siquiera Se iba a acercar A los 300 Con las configuraciones Que le pusimos Porque yo fui Con el dinero contado Ya yo sabía Que pieza Le iba a poner Más o menos No exactamente Pero más o menos Yo sabía Ey Más o menos Yo sabía Entonces Con las piezas Que le pusimos Bastante bueno Porque llegó A 300 km por hora Entonces Ya con eso Sabemos Que vamos Por buen camino Suscríbanse Dejen su like Si quieren más videos Como este Si quieren Que termine De mejorar Este carro Si quieren verlo Mejorado Y Ya ustedes saben Nos estaremos viendo